Nate Gentil es ingeniero. El de DotCSV es ingeniero. Freddy Vega, el de Platzi, es ingeniero. Derek Muller, el del canal Veritasium, es físico. Javier Santolalla es físico. Con un máster y de un doctorado. Crespo de Quantum Fracture es físico. ¿Y sabes qué tienen en común todos ellos? Que crean contenido en internet. Todas estas personas se recibieron de carreras ultra difíciles, muy complicadas. Y todas crean contenido en internet. Entonces yo al día de hoy, que estamos en septiembre de 2024, estoy a tres meses más o menos de recibirme de ingeniero. De nueve meses que creo contenido en internet. No, nueve o diez meses. Más o menos diez meses que creo contenido en internet. ¿Qué pasó? ¿No conseguís trabajo que estás creando contenido en internet? ¿Qué pasó? ¿No conseguís trabajo que estás haciendo contenido para Instagram y Reels de TikTok? ¿Qué pasó? ¿La inteligencia artificial estás sustituyendo a todos los programadores? ¿Qué vas a hacer cuando terminas la facultad? ¿Vas a seguir haciendo videitos en internet? ¿Cómo se nota que la ingeniería ya no da chamba? Por eso estás haciendo videos para TikTok. Comentarios como este los recibo todos los días. Todos, absolutamente todos los días, alguno me habla sobre esto. No me pone mal porque está dentro de su curiosidad, ¿no? Preguntar estas cosas como ustedes que están viendo este video porque les agarró curiosidad. No, ¿cómo que va a ser ingeniero y está creando videos para YouTube? Miren, les cuento un poco la historia. Estamos en septiembre de 2024. En septiembre de 2023, hace exactamente un año, estaba pensando en tomar la decisión más difícil de mi vida, que era dejar el trabajo de programador. Yo en ese momento, en más o menos 2022, si no recuerdo mal, o a mediados de 2021, empecé a trabajar en una empresa como pasante, como desarrollador de software backend, usando C Sharp, SQL Server y respondiendo mails de clientes. Renové tres veces la pasantía, cada pasantía duraba seis meses, así que trabajé un año y medio en esa empresa. Durante ese año y medio, más o menos, empecé muy, muy entusiasmado y al mes, al mes y medio, a los dos meses, ya se me fueron absolutamente todas las ganas que tenía de ser programador o de ser desarrollador. Entonces me preguntaba, no, no, será, seguramente será el lenguaje. No me gusta C Sharp. Probé otros lenguajes por mi cuenta, probé Python, probé, no sé, otras cosas. Incluso hablé con mi jefe, che, puedo hacer esto en Python, puedo hacer esto en C, puedo hacer esto en Java. Sí, hacelo, hacelo en el lenguaje que vos quieras, ok. Y me di cuenta que no era el lenguaje. Entonces probé otra cosa, ok. Capaz que no es el lenguaje, capaz que es el motor de base de datos, capaz que no me gusta hacer consultas a la base de datos, capaz que no me gusta el framework, capaz que no me gusta hacer consultas a la API, capaz que no me gustan cosas muy puntales del trabajo. Entonces la fui cambiando. Me daba bastante libertad en el trabajo y me di cuenta que no era eso. Entonces empecé a preguntarme más profundo, capaz que no es la empresa, capaz que la empresa se maneja de una manera que a mí no me gusta, no me da motivación, no me da satisfacción trabajar ahí. Empecé a preguntarle a otros amigos que trabajaban en Mercado Libre, en otras empresas como Globan también, y era más o menos lo mismo. No, porque capaz que en mi empresa no me daban inglés. No, porque en mi empresa capaz que me hacen trabajar mucho, que para mí no era una posibilidad porque trabajaba cuatro horas nomás, porque yo le di mucha importancia a la facultad. No era la empresa. No era la empresa. Me di cuenta que no era la empresa porque en otros lugares iba a estar más o menos igual, ponerle que me daban algún pase al gimnasio, que me pagaban alguna comida, pero no pasaba por la plata. Me pregunté incluso, capaz que por el salario que estoy ganando, ponerle que en ese momento por cuatro horas eran 500 dólares, un poco menos, 400 dólares por cuatro horas, una cosa así. Entonces me pregunté, si yo ganara más, ¿realmente sería más feliz y estaría más contento? ¿Estaría más? Y lo miraba a mis compañeros que trabajaban ocho horas. Además, como yo trabajaba cuatro, para trabajar ocho horas tenés que trabajar el doble y ganás el doble, claramente. Y lo miraba que no estaban siendo más felices que yo e incluso tenían más trabajo que yo. A mí yo disfrutaba bastante el hecho de que sea más tranquilo. No quería trabajar ocho horas porque le quería dar enfoque en la facultad. Me di cuenta que no, que no era un tema de sueldos. Es más, me dijeron, si te efectivizas tenés el doble de ganancia, tenés tal beneficio, tenés inglés gratis, tenés un montón de cosas. Yo dije, no, realmente no me modifica nada en mi vida eso. Así que prefiero no hacerlo. Yo creo firmemente que la plata no da la felicidad una vez que cubre tus necesidades básicas. Yo con 400 dólares ya cubría mis necesidades básicas, no hacía falta más. Entonces me puse a pensar, empecé a leer estos libros de desarrollo personal, un poco de estoicismo, y entonces me empecé a hacer una introspección bastante profunda. Entonces me empecé a preguntar, ¿qué es lo que me haría feliz? Me descaró una aplicación donde podía monitorear mi humor a lo largo del día. Lo hice por seis meses. Durante esos seis meses me di cuenta de donde más feliz estaba. Era cuando hacía proyectos personales y cuando no estaba trabajando. Cuando tenía que ir a trabajar, eran los momentos donde era más infeliz. Me empecé a enfocar en eso, en mis proyectos personales. Y entonces llegué a la conclusión, después de mucha introspección y mucho replantearse cosas, de que lo que me hace más feliz es no trabajar en relación de dependencia. A mí no me gusta trabajar para otro. O por lo menos en esa empresa, creo yo. No lo descarto, yo nunca descarto nada, pero en esta etapa de mi vida no me hace feliz trabajar en relación de dependencia. Me gustaría crear cosas solo. Y eso lo pensé hace un año, en septiembre del año pasado. Entonces tomé una decisión. Que para el 31 de diciembre de 2023 no iba a trabajar más en la empresa. Y así fue. Dos semanas antes de que sea fin de año, le dije a mi jefe, che, me pasa esto, no voy a trabajar más en la empresa, muchas gracias por todo y nos vemos. Obviamente se puso un poco molesto porque fue bastante inesperado para él. Igual tomé las precauciones legales, que es avisar con 15 días de entelación y todo eso. Igualmente no le gustó nada. Y me dijo, che, mira, deberías manejarte mejor para la próxima, que se yo, que esto, que lo otro. Bueno, no importa, chau. Quería fundar una startup por mi cuenta. Cometí el error de agarrar una problemática que no me inspiraba, que no me generaba ningún tipo de pasión. Que en ese momento era como para los que conocen Shira, o para las que conocen Trello, o para los que conocen Asana, quería hacer algo parecido con una automatización de mails. Lo empecé a hacer, estuve trabajando un mes y medio con este proyecto, y en paralelo subía videos. Subía videos para hacer crecer una audiencia y en algún momento, al tener bastante audiencia, podía llegar a comercializar mucho más fácil esa aplicación web. Me di cuenta que me drenaba muchísima energía hacer eso, hacer la aplicación web, y lo que más energía me daba era hacer el podcast con mi amigo y subir videos para las redes. Y lo negaba, decía, no, 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 yo no puedo estar haciendo esto, no puedo vivir de las redes sociales. Entonces, voy a ser ingeniero, ¿por qué voy a vivir de las redes sociales? No, 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 es inaceptable. Y me lo negaba, y no, no, no quería, no quería, no quería, no quería. Entonces, dije, bueno, voy a hacer lo mismo, pero con una aplicación móvil. Ok, esa página, capaz que no me gusta programar en web. Lo pensé. Y dije, bueno, vamos a intentar programar en mobile. Con Android Studio y no sé qué. Empecé y fue peor que con las páginas web. Agonizaba, cada vez que tenía que crear algo, agonizaba. Pero yo creo firmemente a día de hoy que no es un tema de la tecnología, sino que era un tema de que no me apasionaba lo que estaba desarrollando. Entonces dije, no, voy a dejar de mentirme a mí mismo y voy a dedicarme 100% a las redes sociales. No importa lo que me diga la gente, no me importa nada. Y desde que pasó eso, desde el primero de enero de 2024 que me dediqué 100% a las redes, tuve los mejores días de mi vida. Y se los juro, se los juro que tuve los mejores días de mi vida. Pasaron casi nueve meses desde que empecé a crear contenido full time para las redes sociales. Y fueron los mejores nueve meses de mi vida. Conocí al traductor de ingeniería que muchos los conocerán en esta página, que para mí es una aminencia, lo admiro, el chabón es mi ídolo. Desde que soy chiquito, desde que tengo 17, 18 años que lo miro y me miro todos sus videos y pudimos hacer un podcast con él. Nos invitó al parque a dar una vuelta y después nos invitó a comer una pizza. A sacarme una foto, siquiera a sacarme una foto con Damián. No, 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 es impagable la satisfacción que estoy teniendo y no tiene nada que ver con ingeniería. O sea, tiene que ver porque usé, me apalanqué de todos los conocimientos que tengo de ingeniería para hacer contenido, pero no tiene nada que ver con codear y hacer software y nada por el estilo. Y estos nueve meses fueron increíbles, increíbles. Y lo peor es que me lo negaba. Siempre me decían, no, no, yo no puedo estar haciendo esto, no puedo estar haciendo esto y hasta que me empecé a aceptar. Hay que aceptar. No importa que tengas un título de ingeniería, no importa. No importa que tengas un título de lo que quieras. Hacé lo que tengas ganas de hacer. Lo más importante es que tengas una pasión interna y una convicción de lo que querés hacer. Esto me di cuenta cuando estaba haciendo las startups que si bien me gusta programar y me gusta crear aplicaciones, no me gustaba la idea detrás de esas aplicaciones, que era un, no sé, un automatizador de mails, algo que no me gustaba hacer. Entonces, en un futuro, yo lo voy a hacer, en un futuro yo voy a fundar una startup, pero tengo que encontrar algo que realmente solucione la problemática que quiero resolver. Y no una problemática random porque me deja plata. Si tengo que resolver una problemática random solamente porque me genera plata, prefiero no hacerla. Lo más importante es la determinación. Yo voy a vivir de las redes sociales, pero estoy muy seguro y lo voy a conseguir. De hecho, incluso ya estoy viviendo entre comillas de las redes sociales, pero lo voy a hacer 50 veces mejor y voy a crear mejor contenido. Y lo que más importa es que persigan lo que tengan ganas de perseguir, que se autoanalicen. Realmente estoy haciendo lo que tengo ganas de hacer. Me voy a recibir de ingeniero. Quiero recibirme de ingeniero. ¿Por qué quiero recibirme de ingeniero? ¿Ok? No hace falta que te recibas de ingeniero y empiezas a trabajar en una multinacional como Mercado Libre, como programador o líder del proyecto. No hace falta eso. Hacé lo que te dé más energía. A mí me gusta mucho hoy por hoy ahora hacer contenido. Me encanta. O sea, es impagable que yo agarro el celular y tengo mensajes de cientos, de cientos de chicos agradeciéndome. Incluso lo pueden ver en mi Instagram que lo tengo ahí colgado. Agradeciéndome por la cantidad de consejos que les sirvieron. No, ese aprobé con 10, análisis matemático 1, gracias a tus consejos. Ese aprobé con 10, física 1, gracias a los consejos que me diste. Es impagable eso, pero no tiene comparación. Prefiero eso mil veces antes que hacer un código que un cliente que te diga no, al final este código es XML, no me sirve porque... No. prefiero hacer un video y que le llegue de corazón a un chico o a un profesor. El otro día una chica me dijo mi profesor en clases te recomendó a vos y nos mostró tus videos. O sea, entiendo que no tiene precio eso, pero es lo que realmente me llena. Hay gente que no, hay gente que le dice no, a mí no me importa la gente, a mí me... Yo no quiero hacer algo trascendental ni llegar al público ni nada de eso. Yo quiero hacer lo que me deje más plata y es su forma de ver la vida y su forma de vivir. Yo no la voy a criticar, simplemente voy a decir yo no estoy de acuerdo, yo no viviría de esa manera, yo hago cosas que me gusten, que me den energía porque qué mejor que levantarte a las 8 de la mañana con ganas de hacer un video, con ganas de... de guionar ideas, con ganas de llegar a la gente que diga no, este video es buenísimo, este video le va a ir bien. Me llena mucho más de energía eso que sentarme a programar sin tener impacto social. ¿Y se acuerdan que les conté que usé una aplicación para medir mi humor? Bueno, imagínense la gráfica, yo se las voy a graficar, mi humor cuando trabajaba programador era más o menos así y desde que dejé el trabajo se disparó para arriba y empezó a subir, o sea, tenía un promedio de humor totalmente distinto, yo todos los días estaba cansado, con ganas de no hacer nada, de llegar a mi casa a mirar una serie y ahora tengo ganas de estar todo el día grabando videos, ¿entienden lo que significa eso para mí? Es más, ustedes no lo pueden ver pero allá atrás estoy grabando un timelapse que estoy haciendo para un video en YouTube, o sea, estoy grabando dos videos al mismo tiempo, es más, se lo voy a mostrar a ver si se puede con el ángulo, ahí se puede ver, esa camarita está grabándome ahora mismo para un video en YouTube, y hagan lo que más les gusta porque yo me pongo a pensar, realmente la vida no importa, eso ya lo dije en un video, la vida no importa, no tiene sentido, ni yo no importo o vos no importás, tu familia no importa, mi familia no le importa, la familia de nadie importa porque en 100 años nos vamos a morir todos y nadie va a dejar un legado ni siquiera tan importante y si alguien deja un legado demasiado importante, en 500 años la gente se va a olvidar, o te crees que en 500 años alguien se va a acordar de Bill Gates, nadie se va a acordar de Bill Gates, ponele que sigue en 500 años, en 1000 no, en 2000 no, en 5000 no, no importa, la vida no tiene sentido, la vida se acaba mañana, no sabes cuánto tiempo vas a poder vivir, no vas a ver, ni siquiera si mañana te vas a morir, mirá si te atropella un tren o algo de eso, no sabes, y como no sabes cuándo te vas a morir, y como no sabes cuánto dura la vida, y como no sabes y tenés certeza de que la vida no tiene sentido, haz lo que más te guste, obviamente intenta hacer algo que te pueda financiar a futuro, pero al margen de eso intenta hacer lo que te gusta, porque si vos encontrás algo que podés hacer indefinidamente aunque no te paguen y con mucha pasión vas a poder encontrar la manera de poder monetizar eso y poder vivir de eso, como son las redes sociales, y si no existiera YouTube para monetizar lo haría igual y buscaría la manera de monetizarlo, lo único malo de hacer videos para las redes sociales es que tenés que trabajar muchísimo, todo el tiempo que tenés que estar grabando, pensando ideas, guionando, haciendo videos, 300 videos al mismo tiempo, es una locura, tenés que trabajar muchísimo más que como programador, pero bueno, a mí me gusta y yo creo que la gente lo debería hacer si realmente se apasionan por eso, porque yo no podría hacer esto por disciplina, porque llega un momento, yo subo dos videos por día, hace nueve meses que subo dos videos por día, en un canal, tengo dos, entonces no es un camino fácil, para nada, no es fácil, no es fácil vivir de YouTube, de las redes sociales, pero es lo que más me apasiona, yo no podría dormir tranquilo si estuviera trabajando programador y viendo como mi sueño de poder influenciar a las personas, de aportarles valor, de hacerles aprobar materias, se me va, no podría dormir tranquilo si esta vida que estoy teniendo ahora solamente se quedara en un sueño, no podría. aparte, les digo otra cosa, al margen de la pasión y todo eso, tener una audiencia en YouTube, en Instagram, tener una audiencia te da bastantes ventajas, por ejemplo, el día de mañana yo quiero sacar una aplicación, una startup, quiero fundar una startup, es muy fácil promocionarla, porque ya tengo una audiencia que me ve, en cambio, si tuviera cero seguidores, tendría que poner plata en mi bolsillo para correr anuncios y todo eso para publicitarla, así que una audiencia te da eso, te da más posibilidades de que te inviten a eventos, de conocer gente nueva, de hacer networking, de hacer mejores videos, de conocer gente piola, de conocer a tus ídolos, tienen ventajas por todos lados y eso que mi trayectoria es muy, muy chiquita, hace nueve meses empecé, en YouTube tengo 35 mil suscriptores, en Instagram tengo 75 mil seguidores y en TikTok estoy llegando a los 200 mil y esto recién arranca, recién arranca, es una trayectoria enorme que tengo por recorrer, así que respondiendo a las preguntas del principio, ¿qué pasa, hacés videos porque ya no conseguís trabajo en ingeniería? No, de hecho dejé mi trabajo para hacer videos, ¿qué pasa, ¿no te da plata ya trabajar de programador que te pusiste a hacer videos? No, justamente, dejé mi trabajo para hacer videos y estoy generando celos haciendo videos, ¿y qué vas a hacer después cuando termines la carrera? Lo mismo que estoy haciendo ahora, solamente que con más calidad, más tiempo y más personas apoyando mi contenido, nada más que decir amigos, muchas gracias por ver este video, suscríbanse si no están suscriptos que me ayudan a crecer muchísimo el canal, muchísimo, dejen su comentario, denle like si les gustó y nos vemos en la próxima. Goodbye.